Gracias, así es. Como ven ustedes, aquí nos encontramos en la cárcel en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal, donde se tiene previsto que finalmente hoy sean trasladados desde esta cárcel hasta sus residencias el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, así como Fernando Rosa, José Dolores Santana, Cihuacán Bernabé Méndez, quien es el juez del séptimo juzgado de la instrucción varió la medida de coerción por arresto domiciliario tras considerar que el Ministerio Público había durado mucho tiempo para presentar la acusación. En el día de ayer, el abogado de Alexis Medina indicó que algunos errores en la redacción de un contrato fue lo que motivó el retraso del traslado. En el caso de los demás diputados, sus defensas habían indicado que ya tenían todo listo y solamente estaban esperando que fueran trasladados a sus residencias. Sin embargo, esto no ocurrió en el día de ayer y ellos guardan las esperanzas de que eso sea hoy, según nos contaron vía telefónica hace un momento. Como ya les dije, eso todavía no ha ocurrido, pero nosotros aquí nos vamos a mantener para informar y darles todos los detalles de este traslado a través de nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es todo. Yo vuelvo al estudio.